¿Qué es lo de la licuadora mágica blanca? A ver, ¿qué es? Esto es nuestro. Esto es autóctono. ¿Qué es esto? La licuadora mágica en la licuadora es famoso. Mirá, acá tenés todos famosos. Todos, mirá, la licuadora mágica, todos famosos. Sí, después de Susana Jiménez. ¿Qué va a meter en la licuadora? Es así el tema. Yo voy a poner un famoso acá y le ponen los ingredientes. A ver qué sale de ese licuado. Es magia de famosos. ¿Ok? Así que, a ver, elegí cualquier famoso que a vos te gusta. Lucha Aymar, por ejemplo. ¿Y Lucha Aymar quién es? Ah, esta, Luciana Aymar. Luciana Aymar. Seguro que Rinaldi me hizo algo raro, porque yo no la conozco mucho. Vení, Rinaldi, que estás al pedo. Vení. Luciana Aymar. ¿Qué le pondrías a Luciana Aymar? Un condimento. Sal. Pues sal, está perfecto. ¿Vos qué condimento le pondrías? Yo le pondría quesito. Queso. ¿Y vos? ¿Esto qué es? Agua de qué? Agua de azar. Agua de azar. ¿Y pueden poner? Agua de azar, querido. Yo le pondría... Azar es como un perfume a los cítricos, ¿no? Sí. Yo le pondría dos pomelos. ¿Dos pomelos? Y te digo mal, le pondría dos pomelos. ¿Y se puso? Y una buena nalga. Dos nalgas. Uno, dos. Guarda. Dos y una nalga. ¿Y qué qué? Dos pomelos y una nalga. Sí, sí. Acuérdense. Sal. Acuérdense. A ver, ¿pero qué puso? Usted puso a Luciana Aymar, acuérdense. Luciana Aymar. Usted puso sal. Sal. ¿Y le puso agua? Agua de azar. Agua de... Azar es escribir bien. Ya sé cómo se escribe. A ver. Menos. Ah, bueno. ¿Qué? Ah, qué lindo. ¿Qué lindo? Dos lindos pomelos. Sí. Y los tiene, ¿eh? Y una buena nalga. Sí. Y Luciana Aymar. A ver, es que es Luciana Aymar. Y que es esto. Y que es esto. Y que es eso. Y que es eso. Luciana Aymar. Entonces, sal, agua de azar, dos pomelos y una buena. Uy, ¿cómo está esto? ¿Se puede ver? Está respirando. ¿Cómo se ve? Olélo, olélo. Qué bueno. Olélo. Mirálo, nene. Mirá lo que es esto. Qué buena nalga. No, impresionante. Bueno, ahora viene el licuado. El licuado famoso vamos a hacer. A ver qué sale. ¿Qué licuado sale, eh? Coperfil. Mirá, ¿escuchá el ruido? Mirá, ¿escuchá el ruido? Se trabó una nalga. Ahora sí. O un pecho. O un pomido, perdón. Mirá qué lindo. Se va a abrir. Lo pusieron con carga. Ayudó. No, no, está bien. ¡Ah, eso es! ¡Bravo! ¡Este, este, 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 este! Pues se cae a esto. Vamos a ver. Sí, ¿qué quedó? ¿Qué quedó acá? No sé, me da miedo. Y a mí también. ¿Qué pusió? ¿Qué pusió entonces? Otra vez. Luciana Aymar. Sí. ¡Oh, oh! Sal, pusió usted. Agua de azar. Allá. Dos pomelos bien grandes. Sí. No. Una buena nalga. Luciana. Se está excitando. Luciana. Aymar, ¿no? Sí. Bueno, a ver qué sale de este licuado. A ver. A ver, espere. Vamos a agarrar la cuchara. A ver qué sale. Licuado de famoso. A ver qué sale. Acuérdense, ¿eh? Agua de azar. Sal. Y dos pomelos. No. Luciana Salazar. ¡Pum! Es mágico. Luciana Salazar. Muy bien. Los pomelos, las nalgas. Bien. Los pomelos hechos. Y faltaba un numerito por redrado. Esto paró la de un barro. No, esto no está. Esto se notó en internet. Bueno, siga, siga. No venga a comer. Venga a comer. ¡Sal, mágico! ¡Ven a comer! Es que vení conmigo. Sal, sal, azar. Bueno. 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 Impresionante. Luciana Salazar. No, por qué. Era loco. Buena goma. Buena cola. Y por azar y azar, Luciana Salazar. Está muy bueno porque hay que explicarlo tres horas para que alguien lo entienda. Muy bueno. Es Luciana Salazar. La gente está. Muy bueno. Fue muy bueno. Devolver la plata a la salida, negro. Dale. Solo la plata la voy a devolver. Llamó el Mago Siniente pidiendo derecho a autor, ¿eh? Sí. Sí, una fotito de Mago Siniente, dos dientes de ajo y ya está. ¡No! Dale completo. Es buenísimo. Vamos a hacer así. Y ya está. Gracias.